Minutos después de las 3 de la tarde, la tormenta tropical que estaba frente a las costas costarricenses se convirtió en el huracán Oto, un sistema de categoría 1 que avanza lentamente hacia tierras costarricenses. Ya para las 3 de la tarde tenía vientos de 120 kilómetros por hora, lo cual lo convierte en un huracán categoría 1. Al mismo tiempo se ha confirmado que ha comenzado lentamente a desplazarse hacia el oeste en dirección de Puerto Limón y el cual tendría un desplazamiento de aproximadamente una velocidad de unos 4 kilómetros por hora. Todavía se sigue manteniendo el pronóstico de que este sistema esté alcanzando las costas del país durante la mañana o que esté frente a las costas del país, particularmente frente a la costa noreste de la provincia de Limón alrededor de la mañana madrugada del día jueves y que prácticamente todo el territorio nacional va a tener algún tipo de afectación ya sea por fuertes vientos. En las próximas horas aumentarían las lluvias en todo el país y la zona sur no se escapa de este fenómeno que tocaría tierra el próximo jueves. Ya las imágenes satelitales muestran que prácticamente toda la zona sur y el Pacífico Central está bastante nublado así que esperaríamos que sea cuestión de tiempo para que comiencen a presentarse ya algunas lluvias en algunos sectores. Hay que tener en cuenta que este es un evento extremo meteorológico bastante importante así que no necesariamente los efectos van a verse de un solo momento sino pueden verse a lo largo de varios días con precipitaciones en zonas donde ya se han presentado incidentes como el temporal de la semana pasada así que nunca está de más estar bastante atentos a lo que este sistema podría estar provocando en nuestras comunidades. En el Instituto Meteorológico Nacional explicaron por qué si el huracán está en el Caribe afectaría a la zona sur del país de manera directa. Tan pequeñito, tan pequeñito pues él intenta agarrar toda la humedad que viene desde el sector del Pacífico y se queda atrapada, dirigirla hacia el mar Caribe. Lo que pasa es que toda su humedad queda atrapado por la gran cordillera de Talamanca y es cuando comienza a precipitar hacia la zona sur. Es por eso que a pesar de que la tormenta como tal se encuentra en el Caribe Sur las lluvias se estarían quedando hacia la zona sur. Desde ya están activadas todas las alarmas porque Oto es huracán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!